Música 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 No sé dónde te ves. La época de seringüe Cojante lo que ha metido Y así me requiero Y que podemos Y de que Este tema Es por algo bueno Como es ti Este país Es amigo El país Esa es la segunda Y en la anterior Lo que imagina Es un país Trabajan En el pueblo El pueblo El pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!